Música Yo pienso que el valor que tiene Camilo Egas y que nos muestra a través de su arte es más que nada sus raíces Bueno, Camilo Egas es importante para la historia del arte ecuatoriano como precursor del indigenismo y de las distintas corrientes de las artes contemporáneas Bueno, el indigenismo, Camilo Egas trabaja la imagen de una manera completamente revolucionaria él mira en ellos en una fuente de significado, de simbolismo, parte auténtica de nuestra cultura Sus obras son en sí muy buenas, me parecieron muy interesantes y en verdad estoy sorprendido Camilo Egas transita en su producción creativa por diferentes etapas la primera el indigenismo, la segunda etapa es el expresionismo precisamente cuando él viaja y desarrolla su trayectoria en medio de la gran crisis de la caída de la bolsa de valores luego vendría la etapa surrealista, luego vendría la etapa abstraccionista cada una de esas etapas fueron para él una reconversión, una recreación permanente de su obra en las que dejó un legado impresionante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!